La noche de verano Ni más de oír llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Ni más de oír llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Esa guerra todo el mundo vio Sonar en las calles pues Sur de la gran ciudad Una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Escusó alguien que gritó Entre la gente correr En las calles se murieron Policías más de cien Ni más de oír llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Ni más de oír llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Y después nada sonó Solo el reloj se escuchó ¡Aleluya banda toro! ¡Aleluya banda toro! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me despelo y el sábado también Y el domingo me enredo, por quien me quiera bien El viernes me despelo y el sábado también Y el domingo me enredo, por quien me quiera bien Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de fache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, a un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Uff, un banana split, en buena onda Que les dije Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque la mesa Como no hubo bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de fache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, a un helado sorpresa No, no Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Uff, como me chocan estos lugares ¡Ari a todos los hueones! ¡Ari a todos los hueones! ¡Ari a todos los hueones! La bota, la bota La bota, la bota, la bota ¡Cantino! ¡Dame duda la bota, cantino! La bota, la bota, la bota Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda ¡Cantino! Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda ¡Cantino! 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 Baila quebradita Sí, baila quebradita Baila quebradita Baila quebradita Baila quebradita Y moviendo suavecito, sandungueando despacito Sacudiendo la cadera y meneando el botecito ¡Muélete mamita! Mami, meneate Mami, sacúdete Mami, meneate Mami, sacúdete Mami, mi dedo Mami, sacudente Y mueve la colita, mueve la colita Mueve la colita, mamacita Mueve la colita, mueve la colita Mικά Una vuelta, una vuelta Mojito la cadera, mojito la cintura Y taca 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 Arriba la blusita Arriba la blusita Arriba la blusita Arriba la blusita Con las palmas, con las palmas Con las palmas, con las palmas Mami, una vueltesita Mami, una vueltecita Mami, meneate Mami, sacúdete Mami, la caderita Mami, meneate Mami, sacúdete Meneate, sacúdete Meneate, sacúdete Meneate, sacúdete Todo mundo está bailando En la fiesta todo el mundo está sudando ¡Muélela mamita! Mami, meneate Mami, sacúdete Mami, meneate Mami, sacúdete Y vamos a la molienda Y vamos a la moleda De pronto veo venir, cerquita de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Y yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culebra La gente saliendo, mirándose enojado Toditos asustados, comenzaron a gritar ¡Huyé José! ¡Huyé José! ¡Huyé, pata! Cuida con la culebra Te muerde los pies, ay se me muerde los pies No puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar, echa pa' allá ¡Huyé, pata! Cuida con la culebra Te muerde los pies, ay se me muerde los pies Yo la quiero asurruñar, si me muerde los pies No la tengo que matar, echa pa' allá ¡Huyé, pata! Cuida con la culebra Te muerde los pies, ay se me muerde los pies Y arriba yo, mi papá y la chora Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar ¡Bramo, bramo, Chona! Nadie te puede igualar ¡Bramo, bramo, Chona! Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la quebradita Y las Chonas se mueven al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote ¡Armachos! Llegó del norte Candelario Directo desde Hollywood Venía que se moría de ganas De apapachar a Cuca, su mujer Camino, pueblo Candelario A su compadre se encontró Le dijo compadre que Cuca La nacha renta pa' vivir Como una fiera Candelario Se fue directo a su jacal Alto se encontró dos tipos Pidiéndole a Cuca con fervor ¡Bramo, machos! Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La chica se mueve sexy y la chica se mueve rica Esa chica se mueve suave Esa chica nació con rino Y la chica se mueve sexy y la chica se mueve rica Esa chica se mueve suave Esa chica y me dio este ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, a Tubo, tubo, ea, ea Chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy y la chica se mueve rica Esa chica se mueve suave Esa chica nació con rino Y la chica se mueve sexy y la chica se mueve rica Esa chica y me dio este ritmo